Música Hey, it's a gentleman It's become This is Wahni Raja Wahni Raja Amandala, Amandala 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 Y no puede pegar más de un robo en la face Y me quise tumbar pero me la esquive Y me puse a rociar y se la levanté Y rojo la cara y ya le manché Amandala, Amandala Amandala, Amandala Amandala, Amandala Amandala, Amandala Amandala, Amandala 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 Ehh Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No va a amarela que hay yeso Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No va a amarela que hay yeso Deja de quemarme el chaleco Amangela, Amangela, Amangela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!